La hermana ha sobrevivido y eso es un dato interesante también. Podemos ver cuánto pueden ir creciendo, cuánto van viviendo, un macho, una hembra. Datos de fenología y que me parece que son bastante interesantes. A raíz de esto, seguimos trabajando con el camaleón, las escuelas, los colegios y tenemos el proyecto Conociendo el Camaleón. Con una serie de censos, una serie de visitas a los colegios, pues vamos hablando un poco a un sector de la población que está muy en contacto con la naturaleza, como son los niños o los adolescentes y que muchas veces cogen camaleones para jugar o para pasar el rato y luego los traslocan. O sea, un niño se lleva un camaleón de agua dulce y lo puede soltar a lo mejor en su castijo un tiempo más arriba. Eso ya es una traslocación para un animal. Muchas veces al animal le sienta regular, casi todas. Pero bueno, es un poco de intentar dejar claro a los colegios, institutos, que es un delito llevarse un camaleón, que está apenado y que pone en peligro su vida. Otro proyecto que también tenemos en marcha es el seguimiento de la Randa Medellín en el sureste, el proyecto Isla del Sureste, donde lo que hemos hecho ha sido una revisión de todos los puntos de agua en la zona del sureste, incluyendo Murcia, Almería, Granada, Málaga, zona de Ceuta, un poco para saber cómo están esas poblaciones. Y bueno, los datos son planificadores. Si nos centramos en el gráfico de la derecha, donde vemos ausencia y presencia, teníamos entre 1980 y 1990 en Almería, teníamos alrededor de un 76-77% de presencia en ciertas estaciones de muestreo y en el último censo que hemos hecho, entre 2016 y 2019, solamente hemos podido obtener un 26-27% de presencia. O sea, la pérdida es notoria, es casi un 50% y la tendencia es que siga así. Esto es un poco ya para terminar, es otro ejemplo de cómo estamos intentando trabajar las tres entidades y este es el primer año de hacking de Churka. Ya llevamos con este, creo que es cuatro, Elena, cuatro o tres, no lo sé muy bien. Y bueno, empezamos con un hacking en la Universidad de Almería, cuatro pollos de lechuza, un seguimiento guapísimo, una red de voluntariados que ha trabajado también muchísimo. Tenemos muchísima información, muchísimos materiales, agrópilas por un tubo y sigue creciendo. Primero fue en la universidad, luego nos llevamos también un hacking a Roda Alquilar y bueno, hay planes para seguir creciendo, ¿no? Y bueno, es un proyecto de reintroducción como tal y la verdad que nos complace y nos llena participar en él. Y bueno, hasta aquí mi parte. Ahora va a seguir Elena, ¿vale? Yo antes de continuar, no sé si se ha escuchado todo bien, ha habido algún problema. Si el moderador nos dice algo, si no, pues sí, pues sin saber. Yo os he escuchado perfectamente, yo no he tenido ningún problema por aquí. Vale, pues yo voy a cortar y ya. No, espera, con la presentación un poco. Vale, ¿me estoy compartiendo? No. Ahora. Pues mi parte, bueno, aunque Mauri la da importancia a la conservación y a la investigación y que tienen que ir unidas de la mano, yo creo que la educación es fundamental para ese activismo, ¿no?, en tu propia zona y que los zoológicos, pues el papel que tenemos que hacer es fundamental. Lo mismo, o sea, los niños que vengan aquí no van a irse a cazar tigres. Pero bueno, el lince que lo tenemos más cerca tiene peligros parecidos que el tigre en Siberia, en Rusia y demás. Pues bueno, esta es mi opinión personal, ¿no?, que todos los esfuerzos empleados en la conservación, tanto in situ como ex situ, no valen la pena si no se realiza una conservación integrada y ello conlleva un esfuerzo enorme en educación, en sensibilización, concienciación y humanidad. Siempre hago el apunte de la humanidad porque realmente nosotros aquí, por ejemplo, que llevamos el tema de las gacelas africanas, yo hago la conservación ex situ. Aquí van a criar bien, las crías me las llevaré a un parque controlado a Senegal, pero como ha dicho Mauri, pasar del ex situ a in situ es muy costoso económicamente, tienen que participar las autoridades, es decir, es una movida, hablando claro. Pero claro, si yo me llevo esas gacelas a Senegal o a Túnez, que se han hecho reintroducciones ya, y allí no tengo un equipo local que sí se vaya a ocupar de ello, no vamos a hacer nada. Y para que ese equipo local y la gente también lo aprecie, pues si allí se están cazando las gacelas porque no tienen otro tipo de alimento, tenemos que tener algo de humanidad y llevar otro tipo de alimento, porque eso es lo principal. O sea, yo no puedo decirle a un padre que no tiene que dar de comer a su hijo, que no cace esa gacela que la ve ahí porque está en peligro de extinción, porque pues dirá, pues mi hijo mira cómo está. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta los que estamos aquí todos los días, pues intentando llevar esa concienciación a casa también, que las cosas no son fáciles. Entonces, ¿qué es la educación? A mí me gusta mucho el feedback, pero bueno, ahora no lo puedo tener, así que os resumo yo, es un concepto muy amplio, pero se basa en el proceso de socialización de los individuos y es tanto cultural y conductual. O sea, lo que hacemos aquí, en otra parte, sobre todo en Asia también, pues no va a ser ni parecido. El proceso conllevará cambios intelectuales, emocionales y sociales. A mí me gusta hacer mucho hincapié en la parte emocional, por eso creo que es imprescindible el papel de los zoos en la educación. Está claro que virtualmente podríamos crear también alguna emoción y sensación, pero ver en movimiento al animal en directo y que yo te cuente, otra persona, esa historia de este animal en concreto, hace que empatices mucho más que verlo en la tele, con un ordenador o demás. Entonces, la educación se supone que es un proceso que hasta, vamos, que nuestro cerebro puede estar cambiando durante toda la vida, pero bueno, depende también del individuo. Entonces, pues la verdad que yo ver personas mayores reciclando, que no lo hacían antes, pues, jolín, aún hay esperanza, ¿no?, como aquel que dice. Según la ley de zoos, que es por la que nos basamos, pues tiene aquí la definición, que es muy fría, muy calculadora, que digo yo, pero bueno, en la definición. Lo que hablamos siempre están los conceptos de conservación, investigación y educación. Hay muchos tipos de zoos, no me voy a parar en eso. Entonces, ya basándonos en la educación medioambiental, el propósito es comprender la naturaleza compleja del medioambiente, adquirir conocimientos, valores y habilidades, y la parte que más me gusta, porque no es que yo esté dando una charla y punto. No, tengo que hacer que la gente que me escuche, luego quiera participar responsablemente y eficazmente en la prevención y solución de los problemas. Es decir, ¿a mí de qué me sirve que se lleven la imagen aquí de sí, sí, hay que reciclar, hay que salvar el medioambiente, tenemos que hacer cosas buenas, tal, no sé qué, si luego no lo van a hacer, si luego llegan a sus casas y sus padres les dicen que no, que no reciclo, que todo va al mismo sitio. Entonces, pues, hay que, el cambio ese en actitud es lo importante en educación medioambiental. Y entonces, también hacer partícipe a quien viene. Esto, la frase, ¿no?, de la justificación de por qué hacer educación en un zoológico, pues bueno, como decía Nelson Mandela, es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Si queréis ser como ovejitas, como la primera foto, ¿no?, y ir todos al mismo sitio, pues bien. Pero si queremos ser la oveja negra y tener un pensamiento crítico y de verdad dedicarnos a lo que creemos que va a ser bueno para una comunidad, ¿no?, pues que nos dejemos un poquito de hacer lo que nos dicen y pensemos por nosotros mismos, que es muy importante. Y luego el valor de la responsabilidad. Que yo no cace tigres no significa que no esté contribuyendo a que el tigre desaparezca. Entonces, esa responsabilidad la tenemos todos con nuestras acciones al día a día. Y tenemos que sentirnos culpables. A ver si te interrumpas. Te quedan cinco minutos, ¿vale? Cinco minutos. Sí, vaya. Cuatro, pero... Y ya voy a lo que... La frase que me encanta, ¿vale?, de Confucio, ese chino-japonés, que es lo que se oye se olvida, lo que se ve se recuerda y lo que se hace se aprende, ¿vale? Entonces, aquí quiero decir que son muy importantes los talleres. El que nosotros estemos hablando es... Pues sí, pues vale, os puedo contar cosas. Podéis quedaros con lo que queráis, con... Con parte de mi charla o parte de no y demás. Pero los niños cuando vienen aquí, vale. Tenemos los animales que son muy visuales, nos hacen un montón de... Un papelón, ¿no? Voy a hacerlo así, porque lo voy a ir enseñando. Pero... Hay niños que te van a atender más y tú les vas a emocionar y se van a quedar con la historia en la cabeza. Y otros niños que si no hacen cosas con las manos, si no lo viven en primera persona, pues se van a ir un poco con la idea de... Bueno, entonces os quería enseñar algunas dinámicas que hacemos aquí. Y bueno, que no sé si habrá turno de preguntas o no, pero que si no ya iremos hablando por privado. No tengo problema. Hay una pregunta. Hacemos al final. Acaba y la hacemos luego. Vale. Una dinámica muy sencilla. Es una cadena trófica, ¿vale? Tenemos aquí una serie de animales. Son de la sabana, ¿vale? Entonces, yo les puedo contar que los herbívoros se comen a las plantas, el león se come a los herbívoros y el hombre llega y mata al león. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que... Que eso, o algunos me escucharán y otros no. Si yo les digo, venga, tenéis que pintar los dibujitos primero, luego seleccionar cuatro plantas, tres herbívoros, dos carnívoros y luego el hombre, que solo hay uno, para hacer una cadena trófica con unos vasos, ¿vale? Entonces, ellos la van a hacer, la van a montar. Mi pulso. Por arriba, porfa. La van a hacer, la van a montar y... ¡Oh, mi pirámide, qué bonita! Entonces, yo aquí ya sí les puedo decir, vale. Ahora resulta que las gacelas quedan muy pocas. ¿Por qué? Porque las hemos cazado legal e ilegalmente y además, pues han cogido una patología que no sabemos curar. Por eso investigamos en los dos. Entonces, chocamos. ¡Oh! Se ha caído mi cadena. Por ejemplo, entonces, pero ya ese efecto, pues es muy funcional, ¿no? Y bueno, estas son huellas, que aún no supongo que las conoceréis, porque también están en... Las tenéis vosotros y tal. Ahora, vamos, son de distintos animales, son autóctonos, entonces aquí también metemos nuestro aporte en lo autóctono. Entonces, hacen su huella, se la llevan, y hay animales como jineta, garduña, bueno, el lobo, el tejón, pero hay animales que no conocen, que el tener su huella nos permite introducirlo y que además, pues, se lleven ese recuerdo a casa y ya han hecho algo. Y bueno, y luego otro de los badlands, pero ya no hay tiempo, así que... Que esto, que la educación es fundamental, chicos, para la conservación y localmente lo podemos hacer también desde el zoo y desde, pues, cada uno su campo. Muy bien, pues, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Cristina, que si quieres hacerla tú, Cristina, te animo a que enchoes el micro y si no, lo hago yo, lo que tú quieras. No, bueno, pues si no, lo hago yo. Mira, Cristina preguntaba que ¿cómo diferenciar si está dedicado a la conservación o no? Imagino que un poco lógico. Mira, ayer mismo estaba preparando, terminando de preparar un poco, como meter un poquito más que contaron, ¿no? y llegué a un artículo de National Geographic que justamente se llama ¿Cuál es el futuro de los zoos? En este artículo se habla con conservadores, directores de comunicación o directores de conservación de Biopar, Fuigirola, Biopar Valencia, Selvo, que cuando tú buscas a nivel europeo cuáles son los zoológicos más punteros o más en pos de la conservación son estos. Y claro, por ejemplo, la directora de Biopar decía que, además te lo voy a leer exactamente lo que decía. Un segundo, por fin. Vale, mira. ¿Cómo diferenciar un zooclásico de un centro de investigación y conservación? Son solo los que se atienden a las nuevas normas éticas, artísticas, científicas, educativas y conservacionistas. Pero claro, ¿cómo realmente sé yo que esto no es una palabra? La gran mayoría de zoos tienen en su página web publicados todos los planes de conservación europeos e internacionales en los que participan. Incluso si os metéis en un asesmini-hollywood podéis ver que por lo menos son 50 planes de cría en cautividad. Cría en cautividad que no puesta en libertad. Por desgracia, aquí en el Oasis, por ejemplo, animales que hayan salido de libertad, por ejemplo, la población de Ibis y Eremita, se han liberado varias hembras de aquí con su mochila, lo que está diciendo ella, una cebra y sobre todo, las racelas que han participado en todos los planes de cría en cautividad y luego sueltas en zonas de África. Estas racelas pasan un tiempo aquí y luego van a una finca en Almería al lado de Alcazaba y después y os animo a que lo busquéis porque hay una serie de vídeos que relatan todo el viaje y todo el proceso, un proceso súper tedioso tanto para el animal como para la administración y para todas las partes, pero al final terminan en lo que ya he dicho. Estaciones experimentales en África. Ya hemos conseguido un animal que ha nacido en un zoológico vuelva a reparar un sitio. Entonces, por eso es fundamental informarnos antes, normalmente en las páginas web y a través de esas páginas web luego tú puedes llegar al informe, como os he enseñado yo, por ejemplo, de Calab y ahí te dicen realmente todos los parques que han participado. O sea, que si tú estás haciendo algo malo, estás diciendo que no, yo participo en esto pero realmente no van a hacer nada, si luego tú profundizas y llegas a ese informe, los vas a calar. Pues es importante saber todo esto. Y saber buscar la información también. Luego también tener un poco juicios críticos por si tú ves un zoo que a lo mejor está vendiendo mucho el tener contacto con animales, experiencias muy cercanas, pues a ver, realmente el zoo tiene como objetivo conservar el comportamiento natural lo mayor posible de las especies que tenemos aquí porque si yo lo crío al final lo ha disperado ni tal, pues nunca lo voy a poder reintroducir ni siquiera con la misma especie. Claro, claro. Y lleva razón, es que eso es una cosa que se hacía antiguamente en esos círculos de feria, en esos zoológicos, hasta hace muy poco, hasta los 90, 95. Pero cuando empieza gente, etólogos o biólogos de comportamiento empiezan realmente a escudriñar, empiezan realmente a entender si esa domesticación válida a la genética qué problemas puede tener para luego, por ejemplo, intentar librar a una especie en la naturaleza. Eso ya no se hace. Yo, por ejemplo, conozco parques en España y hay sitios donde te dejan tocar una serpiente o te la ponen en el cuello, ese tipo de cosas. Eso es muy circense. Eso es un circo. Eso realmente, ahí no hay conservación. Eso realmente lo que estás haciendo es vender tu parque. Nosotros aquí, el único contacto que hay con el animal es en el show de papagallos. Incluso es un ejemplo de cómo ha cambiado todo. Antiguamente eran animales que hacían más trucos, que si se sube una bicicleta, que si cojo esto, que si cojo lo otro. Y ahora son animales que vuelan, que se desplazan, que se exciven y el speaker hace una introducción al estado de conservación, a su hábitat y a la problemática que tiene. Hay gente que nos pregunta, ¿ya no hacen lo de la campanita? No, ya no lo hacen. Porque realmente a mí no me interesa que los niños piensen que el loro toca una campana. A mí me interesa que la cacatuba del alma pueda estar en peligro de extinción porque le falta selva y porque nos lo estamos cogiendo de más. Y eso es un poco las pautas que deberíamos seguir. Todos los ecológicos que realmente queremos ser entidades conservacionistas. Y yo creo que... Muy interesante, pero tenemos que cambiar, ¿vale? Porque ya vamos con un poco de retraso. Sí, sí. Que muchísimas gracias. Os lo agradezco. Os invito a que os quedéis para escuchar a Sergio Cortés Merino a la siguiente charla. ¿Vale? Y nada, pues un placer haberos tenido. Vale, muchas gracias a todos y vamos. Un saludo y por aquí estamos por lo que necesitáis. Salud. ¿Por qué, Sergio? Sí. ¿Por qué? Sí. CC por Antarctica Films Argentina